amigos vamos a hacer otra florecita con esta crema de nutella vamos a hacer primero la basecita de abajo ya se está abriendo de que ya hice varias y luego le hacemos el pimpollito arriba así y ya solamente le vamos poniendo los pétalos aquí miren así crema de avellanas o nutella se quita con la... ya cuando se pone en su pastel nada más se cierran las tijeras y ya quedan perfectas aquí hicimos dos abiertas y una más cerradita amigos pues espero que la hagan porque está deliciosa esta crema muy firme y muy rica de crema de avellanas o nutella vamos a ver cómo se hace amiguitos hola amiguitos cómo están bienvenidos otra vez aquí a la cereza del pastel vamos a hacer una deliciosa crema o betún relleno cobertura lo pueden utilizar de avellanas crema de avellanas vamos a poner miren 250 gramos y 250 mililitros que es lo mismo de crema para batir es lo primero que vamos a poner porque ahorita en el tiempo en que estamos aquí donde yo vivo ahorita hay mucho calor ahorita estoy de visita miren otra vez estoy donde mismo no está el fondo que siempre utilizamos ahorita ando acá de visita entonces lo primero vamos a hacer ese le vamos a poner la primera que se se acreme bien y ya después le vamos a poner lo que sigue ahora vamos a poner la primera que se aceleró miren amiguitos fue menos de dos minutos y ya está esta crema por eso me gusta mucho esta la ambiente de puratos ya los que la han usado ya saben que así es y antes de que esté bien le vamos a poner así lo que es nada más una cucharada de crema de leche para que de un sabor muy especial y le vamos a poner como va a ser de crema de nutella nutella o crema de avellanas esta la compre en Sam's vamos a ponerle lo que es dos cucharadas ahorita todavía no está bien batida la crema pero ya ven que si se batió bien no hay necesidad de medirle sino solamente así en cucharadas con eso tienen amiguitos vamos a seguir batiendo para que vean que rápido está esta crema vamos a seguir batiendo para que vean que rápido está esta crema ya está pero vamos a quitarle todo lo de alrededor para que quede bien uniforme toda bien uniforme y ahorita vamos a calarle a ver como nos quedó que queda muy firme y muy bonita vean amigos en que poquito tiempo en cuatro minutos estuvo miren muy deliciosa ya saben que la la prueba de fuego está aquí miren aquí está y como muchos me han estado diciendo que quieren que les enseñe a hacer este flores ya que vieron como quedó de bonita la mezcla les voy a hacer unas florecitas yo sé que hay muchos que ya saben pero hay que tenerles paciencia a las que vamos empezando hay muchas que van empezando y me piden que les haga flores miren yo nada más le hago aquí abajo le voy poniendo como si fuera la base así nada más miren una basecita para que se detenga luego le damos aquí una vuelta así para que se forme el pimpollito y de aquí empezamos ya ahora así poco a poco a irle rellenando nada más miren depende de como hagan el pimpollito que va mero la base que pusimos abajo de eso depende que tan grande la quieras por ejemplo aquí ya la podemos dejar de donde esté a la mitad de donde se termina el otro pétalo de ahí vamos a empezar por ejemplo esta aquí puede quedar ya ya nada más si ya tuvieron allí su pastel con unas tijeras le damos vueltita así poquito la quitamos y se cierra se va acomodando en el pastel vamos a hacer otra amiguitos es por el lado que está más angostito es el que vamos a poner hacia arriba vamos a hacer aquí la basecita bien macicita miren y ahora otra vez le damos aquí la vuelta hacia el pimpollito y igual le vamos a ir si quieren hacerlo hacia adentro que no queden tan abiertas ya eso depende de ustedes y si las quieren más abiertas nomás hacen se inclinan así miren hacia afuera las van inclinando y a mí en lo particular pues siento que me gusta más como se ven así abiertitas pero si no las quieren abiertas nomás le van cerrando y aquí ponemos la otra y para sacarla del pastel nomás se cierra la tijera y listo amiguitos así queda y miren qué bonita queda la crema miren suavecita pero al mismo tiempo bien firme y un sabor exquisito amigos miren espero que lo hagan